Se te juzga mucho por haberte metido en mi separación y la de Nicole. Pero la tuya no me metí, porque nunca di información. No, pero estaba justo en el momento trabajando los ángeles. Por ahí a vos no te gustó, pero porque cuando, si querés lo te lo digo. No, yo no lo, la verdad no te vi nunca. Yo lo único que dije cuando me preguntaron si no me daba lástima que se hubiera ido con la China Sores, dije que no. Porque la verdad que no, no, porque cada uno sabe dónde tiene que estar. Y yo creía, porque me acuerdo que había salido una tapa de paparazzi que vos, que decían que te habías arreglado y vos en Twitter pusiste que desmentías la separación. Y eso fue posterior, que yo creía que no te había metido los cuernos con la China Sores. No, con la China, por ahí con otra. No, no miré ese año el programa. No es que me metí, yo tenía data. Pero todo el tiempo me dicen, porque Janina te odiaba y hablaba mal de vos. No, no te odio para nada. Yo sí siempre dije que... ¿Tuviste un ensañamiento con mi persona? No, para nada. Capaz te parecía divertido, no sé. No, en otros temas te defendí un montón. Me parecía que para mí, con la China Sores no te había metido los cuernos, para mí. Que eso es una cosa buena de última. Porque no te lo metí en... Es una opinión tuya. Es una opinión mía, pero es mi opinión. No es una información, nunca di información. De hecho, el que traía la información de lo que pasaba en tu vida era Ángel, que era el que más sabía. Pero ¿por qué ahora todo el tiempo dicen, no, se lo merece? Porque con Nicole y Pampita todo el tiempo les hizo tantas cosas. Viste que la gente está todo el tiempo con eso. Todos los que trabajamos en el espectáculo nos merecemos todo porque hablamos de los otros. ¿Es así? ¿Te mereces todo? ¿Vos sentís en algún momento, bueno, me lo merezco? A mí me chupa un huevo lo que diga. Pero todo el dolor que pasa, ¿sentís que te lo mereces? No, para nada. Por hagas lo que hagas. O sea, vos podés portarte bien, mal, nadie te tiene por qué cobrar. Porque aparte, que yo opine de vos, ponele, mientras no te difames. Lo que a mí me preocupa, difamar o no de una primicia errónea, es una opinión. Yo no te estoy deseando que te pase algo o estoy disfrutando diciendo... ¿Sentís que la gente está disfrutando que pases un momento? No, no creo. Por ahí son cinco resentidos. No tenés que engancharte con la gente que está. Porque la misma que a vos te critica en las redes sociales y a mí me pondera, si te ve, después te alaba y me critica a mí. O sea, la gente es muy panqueque. Yo no creo en eso.